Estas son unas elecciones profundamente políticas y en las que tenemos que reencontrarnos con la política, con la movilización social y con la ciudadanía activa. Este es un partido grande, este es un partido que es parte, parte del patrimonio de lo andaluz. Un partido honesto, un partido que tiene sus cuentas auditadas, que no tiene un gúrtel. Que no tiene nadie que pueda avergonzarle dentro de las finanzas, porque aquí es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Aquí es muy fácil levantar falsas sospechas. Eso rueda, rueda. Luego nadie pide cuentas a quien miente, luego nadie pide cuentas a quien calumnia ni a quien difama. Este es un partido honesto, con sus cuertas auditadas. Y el que diga lo contrario, que tenga la gallardía de afirmarlo, ahí y en el juzgado. Que ahí nos veríamos. Lo que no se puede es permanentemente lanzar esas cortinas de humo que nos tratan de cubrir a todos. Naturalmente, que ha habido problemas en algunos casos, siempre los hay en la gestión de un gobierno. Pero quiero deciros, lo primero de todo, que las ayudas al empleo de la Junta Andalucía han salvado muchos puestos de trabajo y han favorecido a miles de trabajadores que perdían su empleo. Esa es la verdadera razón de esas ayudas. Y se miente. Y se trata de implicar a personas honradas, honorables y honestas. Bueno, se ha tratado de meter a Felipe González porque dice que había un abogado que estaba trabajando en un despacho con él hace 41 años. No, 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 no ríais. Es que esto lo ha rebotado el PP. Vino en un periódico y el PP lo rebotó. El otro día en el Parlamento lo volvió a decir. Es permanentemente la difamación. A nuestro candidato Juan Espadas también se la ha tratado de meter a todo el mundo. Miren, en un caso como este, siempre hemos hecho lo mismo. Primero, denunciar. Segundo, colaborar con la justicia. En lo que pide y en lo que nosotros creemos que es una normalidad. Pero lo que no vamos a hacer es caer en la trampa que ellos están tendiendo, corriendo una cortina de humo para tapar sus propias vergüenzas. No vamos a caer en eso. Porque tenemos la convicción y la conciencia de lo que se ha dicho antes. Alcaldes y candidatos. Los mejores. Comprometidos. Socialistas con carné o sin carné. Con voluntad de servicio. De servicio público. Que es lo que nos ha definido siempre a los socialistas. Gracias. Gracias.